La incesante crisis social que atraviesa Nicaragua debido a las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega golpeó hoy al equipo periodístico de la agencia EFE. La camarógrafa René Lucía Ramos y el fotógrafo Jorge Torres quedaron atrapados bajo el fuego cruzado que devino de los enfrentamientos entre fuerza pública y manifestantes. ¡Somos prensa! ¡Somos prensa! ¡Somos prensa! ¡Somos prensa! ¡Somos prensa! Ramos explicó que a pesar de los constantes gritos y ademanes de identificación que hicieron, aún así fueron víctimas de la policía. Dos agentes se bajaron de su vehículo y nos rodearon. En ese momento Jorge Torres, el fotógrafo de la agencia, levantó su cámara y gritó, somos prensa, al mismo tiempo que a mí me pegaban una patada en la pierna izquierda. Los periodistas se encontraban cubriendo los altercados en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería, la cual fue tomada esta tarde por manifestantes contrarios al gobierno y que después fue atacada por simpatizantes de Ortega.